Vamos a empezar hablando con Fripp, que voy a poner voz de narradora, no sé. Aquí está. Soul Riders, reunidos. Ya ha habido un giro en los acontecimientos de lo más sorprendente. Como ya sabes, Avalon ha estado trabajando muy duro para reducir el... Para traducir, perdón, el enorme libro que hay en las plantas superiores de la biblioteca. El yorbica gigántica. De hecho, algunas de vosotras habéis contribuido en las traducciones. Hemos logrado traducir y descifrar un capítulo entero del libro, y eso nos ha permitido descubrir algo espantoso. Sí, el guardián de vida al que habéis ayudado a crecer no es un aliado, sino un agente que trabaja en solitario. ¿Qué significa eso? Se llama Rama Severa y no tiene lealtad ninguna con Aydin, ni con nadie, según lo que ponen esas páginas. ¿Qué le impide ayudar a las balas o, peor aún, a las Dark Riders? Un guardián de vida corrompido. ¿Podemos hablar con ella y que nos explique? Eso es lo que necesito que hagan. Todos los guardianes de vida tienen la obligación de saldar sus dudas. Tengan o no una alianza con Aydin. Como habéis ayudado a crecer este valiosísimo árbol, tal vez confíe en vosotras. Los guardianes de vida ven más cosas que nosotros, así que tal vez la puedes convencer para que revele información sobre las Dark Riders, el vórtice del caos e incluso Garnock. Nosotros nos ocupamos. Vamos a los campos olvidados a hablar con Rama Severa. Le pusieron nombre, Rama Severa. ¿What? ¿Qué horror? Ok. Pues vamos a... Ir a salir de... Fort Maria. Que creo que había alguna manera... De ir más rápido, pero honestamente no me acuerdo ahorita cómo se hacía. No sé, yo simplemente voy a correr. Uy. Por cierto, volví a cambiar mi apariencia. Ya sé que a cada rato cambia de opinión. Yo soy una persona que le gustan los cambios constantemente. Necesito ver cosas nuevas, constantemente hacer cosas nuevas. Entonces, por eso mis personajes cambian de apariencia a esta le he puesto el pelo rosita y le he puesto un cuerpo diferente que me gusta bastante, no me molesta. Ahora, ¿dónde está la escalera? Por cierto, que vi que la próxima semana van a poner la actualización de la jardinería. Vamos a poder, ojalá, sembrar y recolectar, no sé, piedras o cosas. Aquí hay una persona. Hola. Vamos a bajar. Estoy segura. Sé que hay una manera de hacer esto más rápido, pero honestamente no me acuerdo. Sé que desde aquí se puede, pero más adentro no sé dónde estaba la opción o dónde estaba la puerta. Pero bueno, ya llegamos. No importa. Según yo sí ajusté el volumen, entonces no sé si lo están escuchando todo al 100%, según yo sí. Y vamos a ir a los campos perdidos. Aquí está el árbol. Que nos dijeron que el árbol no era ni bueno ni malo a lo que entendí, sino que actuaba por su propia cuenta. Así que vamos a hablar con él a ver qué nos dice. Ahora resulta que después de ayudar a que este árbol creciera, resulta que va a ser mal árbol. Humanos, se acercan a mí. Sí, estamos aquí. No te importa, ¿no? Sí soy. Sí soy. ¿Y qué tiene? Puedes oírme. ¿Me ven? Ha pasado tanto tiempo desde que su especie se percató de mi presencia. Hemos venido a hacerte unas preguntas. No, no me rebajaré a hablar con simples mortales. Fue su especie la que me derribó en primer lugar. Y durante siglos, los humanos se habían olvidado de mi existencia. No nos hemos olvidado de ti. Además, te ayudamos a crecer otra vez. No te hemos talado. Ah, sí. En este caso, demuéstralo. ¿Cómo me llamo? Te llamas... A ver, ¿cómo lo diría yo? Te llamas Rama Severa. ¿Qué? Sí soy Rama Severa. Se escucha muy tonto en español. Me pregunto cómo se llama en inglés. No sé. Eso quiere decir que ustedes me han restaurado. Y a cambio, los he salvado de la grieta del diablo. Haciendo crecer las raíces para ayudarlos a huir del vórtice del caos. Ok. Está recapitulando lo que ya pasó. Fuiste tú. Gracias. No sé cómo habríamos salido de ahí sin ti. En este caso, estamos en paz. Un guardián de vida siempre salda sus deudas y espera lo mismo a cambio. Han venido para pedirme algo. Mi impaciencia se agota. Así que escoge con cuidado sus preguntas. Porque no voy a responderlas todas. Tengo que escoger bien las preguntas. Porque Rama Severa no las responderá todas. Quiero preguntarle... Hablan... A ver, entre tejido forestal. ¿Qué conexiones tienes con los demás guardianes? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Estabas consciente mientras eras una semilla? Uy, esta está cool. Pero... ¿Qué conexión tienes? ¿Hay algo que te preocupa? Algo maligno está consumiendo el entretejido forestal. No estaba aquí la última vez que desperté, pero ya lleva aquí algún tiempo. Está agotando nuestra valiosa red, pudriendo nuestras raíces y desatando una plaga en nuestros caminos. Poco a poco va apagando la luz de Aydin. ¿Pero dónde está? Allí, enredada en el entrezarzado. En la antítesis de vuestra especie. Cuando se libere, causará estrago sobre todo. Id con cuidado. Más allá de los límites del entretejido forestal, hay algo más. No está aquí, sino en algún lugar donde no pueda llegar ninguna alma. Las fuerzas oscuras están trabajando para construir algo colosal. Háblanos del entretejido. Como los humanos lo llamáis entretejido forestal, es una amplia red de raíces que moran los huecos entre vuestra dimensión y la otra dimensión de Pandoria. Es allí donde las raíces de todos los guardianes de vida, conocidos como árboles primigenios, se unen constantemente y se comunican entre sí. Existe desde los albores de Jorvik, cuando Aydin plató la semilla de los guardianes de vida por toda la isla para proteger y nutrirla. Y también que actuarán como guardianes que les protegeran de las fuerzas más tenebrosas. Sin embargo, el mundo ya no es blanco y negro. Como antaño, al fin y al cabo, tras cada luz se proyecta una sombra y algunos escogemos forjar nuestros propios caminos. Los druidas pueden considerar que mi decisión se aleja de Aydin, pero tengo mis motivos. O sea que actúa por su propia cuenta, pero si quisiera él podría hacer maldad. ¿Qué conexión tienes con los demás guardianes de vida? Mis hermanos y hermanas pueden estar a leguas de distancia sobre la tierra, pero debajo nuestras raíces se unen en una sola raíz. Lo vemos, lo escuchamos y lo sabemos todo. El tiempo y el espacio se unen ininterrumpidamente. No siempre estoy de acuerdo con los demás guardianes de vida. Todos los humanos pensáis igual. Aunque seamos árboles, eso no implica que tengamos el mismo objetivo. Y lo mismo ocurre con los humanos, como las Dark Riders y las Soul Riders. No diré nada más, ya que hay ciertos conocimientos que solo nosotros debemos saber. ¿Estabas consciente mientras eras una semilla? Es una pregunta interesante, pero será mejor dejarla para otro momento. Solo quiero que sepas que lo he visto todo. He hecho pactos con brujas y druidas y he visto caer a ambos. Siempre terminan cayendo. Nos está dando tremendo spoiler el árbol. He vivido durante todo lo que los humanos llamas historia. Para mí no son más que parpadeos en el tiempo. No voy a responder a más preguntas. Ahora déjame descansar. Quiero contactar con mis hermanos y hermanas de raíz. ¿Rama severa? Yo más bien la llamaría rama gruñona. En fin, el mal que está envenenando el entretejido forestal. Es la cuarta Dark Rider, ¿verdad? Por fin va a salir, va a salir la morra. Vi que le volvieron a cambiar el modelo desde la última vez que vi. No, Dios mío. Ni me acuerdo, pero vi que ya no era la niña así chiquita con el cabello de palo, sino que era otro modelo. No me acuerdo, pero... Como que no se decidieron. Como que a Star Stable le costó. No sé quién personalmente estuvo a cargo de eso. O sea, sé el equipo que los diseñó. Pero... ¿Qué? O sea, ¿por qué no se ponían de acuerdo en diseñar solamente la cuarta? Que creo que la cuarta ya existía desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no utilizaron la misma idea? O sea, quién sabe. Pero pues la quiero ver en el juego a ver si sale o algo. No sé. No creo que vaya a salir a ver si sale o no. No creo. Todavía es muy pronto para que salga. Confirma las sospechas de que Fripp sobre las que las Dark Riders están construyendo el portal para liberar a Garnock. Tenemos que informar a los Dreadas. Entré a la biblioteca y luego me di cuenta que no era dentro de la biblioteca. Era afuera. No puede ser. A veces me frustro porque siento que no me dan suficientes instrucciones de dónde están las misiones. O dónde hay que entregar las cosas. Porque sí te muestran el circulito en el mapa. Pero luego cuando vas ahí algunas veces o no es ahí o es adentro de un edificio o no sé. Pensé que era dentro de la biblioteca pero no. Resulta que es afuera. Para que no les pase. Es peor de lo que imaginaba. Las Dark Riders están construyendo el portal que liberará a Garnock. Y eso podría darles una gran ventaja en la carrera entre la luz y la oscuridad. La cuarta Dark Rider está atrapada en un lugar desconocido llamado Entrezarzado. Tenemos que seguir explorando el entretejido forestal para comprobar si están conectados de algún modo. Tenemos que escoger con cuidado nuestros próximos pasos. Si hacemos un movimiento en falso el frágil equilibrio de energías podría colarse y lanzarnos. Podría colapsarse y lanzarnos hacia el caos y la discordia. Wow me dieron experiencia. Tenemos noticias. Las ardillas del maestro de los espías han informado de que Dark Core ha abandonado tres cargamentos de draconium en Jorvik al mismo tiempo. Sin duda es preocupante. Todos sabemos que si no nos apresuramos a proteger el mineral de los elementos este se desestabilizará y será el caos. Vuelve a entrar a Fort Maria. Entonces ¿qué estamos esperando? Hay que ponerse en marcha y acabar con esto. Un momento. ¿Nos parece un poco apresurado? ¿Y si es una trampa como pasó la última vez? Aunque lo fuera no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que hacer... Pues me da igual. Son dos formas de verlo. Pero... Gente, silencio. ¡Cállense! Esto es justo lo que quieren las Dark Riders. Dividirnos y hacer que dudemos las unas de las otras. Alex tiene razón. Decidamos lo que decidamos. Debemos hacerlo juntas. Y si nos dividimos y nos ocupamos por parejas de los cargamentos abandonados, así ninguna irá sola. Además hay tres cargamentos y somos seis. Puedo crear unos portales que nos lleven directamente al Draconium abandonado. Seguro que es buena idea. Habrá que crear un montón de portales si no queremos que te agotes. Tienes razón Alex. No debería. Aunque con Kord y yo ya podemos usar nuestras aptitudes por completo. Deberíamos reservar algo de energía por si algo malvado nos está esperando. Si no hay más objeciones, creo que ya tenemos un plan. Pero tengo una duda. ¿Quién protegerá a Fort Maria por si las Dark Riders o Darkor intentan atacar? Ahí es donde entramos. Nosotros vigilaremos el fuerte. ¿Verdad, Avalon? Naturalmente. En mi época era bueno con los puños. Si es necesario, no tengo inconveniente en mancharme la túnica. Quiero que le hagan un mejor modelo a Avalon. Concierto que es uno de los mejores personajes del juego. Me cae muy bien. Necesito ya verle la cara. Actualizar el modelo, la túnica, no sé. Algo Star Stable. Dame contenido. Migajas. Migajas. Solo migajas. No sé qué tan viejo es Avalon. ¿Será un señor ya viejo viejo? Porque siempre habla de que, bueno, estos son hermanos. Entonces supongo que será casi de la misma edad de Evergrey. Es decir, un señor ya grande. Un señor. Estupendo. Sword Riders. Si están listas, es hora de formar los equipos y ponerse manos a la obra. Los lugares donde están los cargamentos de Draconium son la Costa de la Ruina, la Península del Casco Sur y el Bosque de Greendale. No me van a dejar escoger a dónde quiero ir. Wow. Me parece un poco injusto, la verdad. Ya verás qué buen equipo formamos. Nuestro destino es el Casco Sur. Cerca del árbol guardián de vida. Va primero y me reuniré contigo ahí. Ah, o sea que Free va a ir conmigo. Ah, yo pensé que Free... No, no contaba. Se transportó aparentemente. Qué bueno. Qué bueno que decidió ir al Casco Sur. Porque yo quería ir ahí porque es lo más cerca. Así que claro que sí. Ahí voy yo. Es lo que más me conviene. A ver, voy a bajar esto. Lo bueno es que aquí hay un puente, así que no creo que tenga la necesidad de cortar esto. Pero aún así lo voy a hacer. Así que ahorita vengo. Oli, regresé y ya casi llegamos. Es cerca de este árbol. O en este árbol, de hecho. Ay, hay un recuerdo de Katherine. Lo voy a agarrar. Ahí está. Recuerdo de Katherine. Ahora ahí hay gente. Entonces es ahí. Ya llegamos. Ah, Odette, llegaste. Antes de comenzar, deja que comparta contigo los pensamientos que tuve mientras esperaba bajo las ramas del tejo melódico. ¿Le ponen nombres aquí a las ramas? Qué raro. Qué raro. Durante mis múltiples vidas, veo de nuevo lo que he visto antes. Los mismos nombres, caras, historias, patrones. Sin embargo, falta algo. Siento que una energía en el límite de mi conciencia es algo con lo que nunca me había encontrado. Es energía buena o mala. No estoy seguro, pero es una energía caótica. Apenas puedo apreciar cómo el péndulo de energía oscila de un lado a otro. Pero en el fondo está sonando una araña que cómo me cae mal esa araña. Cómo me caen mal esa araña. Y que cada lado avanza en esta guerra entre la luz y la oscuridad. Desafortunadamente no sirve mucho que te aburra con mi revoltijo de pensamientos. ¿Qué te parece si echamos un vistazo al motivo por el que estamos aquí? No es nada habitual dejar el draconium en un lugar como este. Son cargamentos de mucho valor para Darkorn. ¿Qué pretendían hacer con esto? ¡Ay! ¡Qué bonita vuelta! ¡Me encanta! En cualquier caso deberíamos darnos prisa y neutralizar al mineral. Neutralizo el mineral. Bueno, no ha funcionado del todo. Supongo que será mejor analizarlo con más detalle. ¡Ah! Lanzó un poder y no sirvió. Bueno, ya ni modo. Yo lo hago. Como siempre. ¿Dónde está...? ¿Qué es esto? ¿Tienen un logo de RPVI o de tóxico? RPVI y jordiciano. Sí, tienen un símbolo de tóxico. A ver... A ver... ¡Ay! ¡Salta! No puede ser. Aquí hay otro bote. Buscando. Va a ser en el último y si no hay nada, pues será que ya se lo llevaron y ni modo. Hice todo lo que podía. Los cargamentos están vacíos. Esto solo puede significar una cosa. ¡Oh, no! Tal y como se temía a Lisa, ha sido un truco, una artimaña, un plan para separarnos. Pues ya ni modo. Resuelve si ya estamos aquí. ¿Para qué? Tal vez lo habíamos previsto. Pero el riesgo de que el draconium fuese real era demasiado inmenso como para no hacer nada. Debo irme. Como devoto protector de Jorvik, mi obligación es garantizar el equilibrio de esta frágil dimensión. Encuentro a las demás Soul Riders y reúnanse otra vez. Tengo ofendido de... El futuro de Jorvik recae sobre tus hombros. ¿Descifra el mensaje? ¿Cuál mensaje? Ok, ya ha desaparecido. Salieron unas rocas flotantes. Esa piedra rúnica... Ah, se supone que soy yo. Esa piedra rúnica ha salido del suelo. Eso es que los glifos deben andar cerca. Debería encontrarlos. Según yo, esto es un minijuego que ya estaba, ¿no? En algo, en Bailey. Es una... Una ye, unas olas y una espiral. Una ye, unas olas y una espiral. ¿Aquí están las olas? ¿Es en orden o como sea? Ok, es como sea. A ver, aquí está... No. Una ye. Una ye, una ye y aquí está la ye. Falta la espiral. Ahí está la espiral en el árbol. Siu. A ver... Ya tengo todos los glifos. Ay. No puedo pasar. Vamos. A ver, ¿cuál es el mensaje? Llamada de auxilio. El pueblo de Baeldale... El pueblo de Baeldale... Corre un grave peligro. Se necesita ayuda urgentemente. Odel, menos mal que sigues aquí. Madre mía, cómo nos alegramos de verte. Tú también has recibido la llamada de emergencia, ¿eh? Una piedra rúnica salió del suelo poco después de que Alex y yo llegásemos al lugar donde estaba el draconio abandonado. Ella descifró el mensaje mientras que yo me ocupaba del cargamento. Qué bonita está Concord. Me encanta. Al descifrarlo nos dimos cuenta de que el draconium solo era un señuelo. Y después caímos en que todo esto tenía que estar conectado. Después cabalgamos allí lo más rápido posible, confiando en poder alcanzaros a Freebie a ti. Supongo que tuvo una de sus visiones sobrenaturales y salió corriendo para evitar que el mundo se destruyera. Casual, ¿sabe? Casual, este... Sí. Casual. No te equivocas, Anne. Rhiannon me explicó que los druidas contaban historias alrededor de una hoguera sobre épocas más tenebrosas, donde se utilizaban piedras rúnicas para enviar mensajes. A lo mejor son algo más que historias. Así que no es la primera vez que ocurre. Los recuerdos están regresando, pero por partes. Es complicado, hermanita. No había visto a los druidas enviar una señal de auxilio como esta desde... Bueno, desde... No por mucho tiempo. Esto podría ser un presagio muy mal. Tenemos que hacer algo. Vamos hacia el pueblo de Bale Dale. Tenemos que prepararnos para cualquier cosa que podamos encontrarnos allí. Lo bueno es que me puedo traer a transportar. Porque Bale Dale es mi casa. O bueno, desde la actualización ha sido mi casa. Me gusta mucho Bale Dale. Es un bosque bonito. A ver, ahora... ¿Dónde...? Ah, pero está bien lejos. Obviamente. Obviamente va a estar bien lejos. No va a estar aquí cerquita. Voy a ir para allá entonces. No. Ya casi. Ahí hay unos carros. Ay, ¿por qué me estoy ahogando? Ahí está. Hay unos carros. Con el verdadero cargamento. Pégate a los arbustos y baja la voz. No nos han visto. Es justo lo que nos teníamos. Las Dark Raiders están aquí. Parece que han traído refuerzos. Otra vez nos vamos a pelear. Bueno, está la guapa de Katia y está la horrible de la otra morra. Creo que Jessica no. No me gusta el cabello de su caballo. Me da cringe. Perdona, creo que vamos a pasar y no puedes hacer nada. Intentad detenernos si queréis. Pero no nos culpéis si os sale el tiro por la culata. O sea, si la cagan básicamente. Estáis de broma otra vez con este bailecito de Draconium. Es que no tienes estrategias nuevas. Cierra el pico. Tocaré el violín en vuestros funerales cuando explote el Draconium. Qué perro. Prefiero escuchar un coro de gatos callejeros. Ahora, apartaos si no queréis que os obliguemos. Ah, sí, tú. ¿Y qué ejército más? Porque nosotras hemos traído al nuestro. Guíame, magia de luna. No tan deprisa. ¿Recuerdas que el Draconium es muy volátil? Tiene una carga mágica potente. Es capaz de rezar con vuestros queridos bosques de Hollow. Tal vez para tu magia descontrolada, pero no para la mía. Ay, a ver qué va a hacer. Nunca había visto a Linda tan enfadada. Jessica y Katia son unas insensatas por subestimarlo. Ahora que tenemos una ventaja, deberíamos darnos prisa. Piensa, ¿qué hacemos? Voy a ayudar a Linda y Lisa. ¿Puedo actuar con mi distracción y ahuyentar a las Dark Raiders? Tal vez puede... Voy a ayudar a Linda. No, no digo que tu idea sea mala, pero aquella vez que te quedaste atrás con las Dark Raiders y el Draconium, tuviste que tomar una decisión muy dura sola. Y eso no fue nada justo. Esta vez no será igual, no tendrás que tomar esa decisión sola. Estamos juntas en esto. ¿Para qué me piden escoger? ¿Qué chingados quiero que haga? Si luego no me van a dejar escoger nada. Ah, bueno, anyways. Alex tiene razón. Y creo que tengo una solución a nuestro problema. Es arriesgado y nunca he hecho algo así, pero si lo logramos habrá merecido la pena. Estaba estudiando un poder antes de que mi entrenamiento se hubiese interrumpido. Son pocas las Soul Raiders que lo han dominado. Pero es posible crear un portal sin mirar a un agujero negro que absorbe todo lo que tiene cerca. Si logramos hacer uno, el Draconium dejaría de ser un problema. He oído hablar de esto antes. No es que haya oído hablar de ello. Lo que lo he hecho. En una vida pasada y con otra Soul Raider. Es un portal con la fuerza gravitatoria de un Sol agonizante. Lo llamábamos vacío magnetizante. Suena peligroso. Habrá que probarlo. Odette, Annie y tú deben canalizar el círculo del Sol para abrir juntas. El vacío magnetizante. Así será mucho más poderoso. Ok, sí. Si canalizamos esta seguridad en nuestra magia, Jessica y Katia no tendrán tiempo de reaccionar. Seguramente me arrepienta de esta pregunta, pero bueno. ¿A dónde van las cosas que absorbe el vacío magnetizante? No me digas que a Pandoria, por favor. No, el vacío magnetizante envía todo al lugar al que pertenece. No tenemos control sobre el lugar al que va. Pero no te preocupes. El equilibrio siempre se restablece. Ok, manera de justificar que vamos a utilizar un portal es que todo se va a su sitio mágicamente. Los pillaremos por sorpresa. ¿Todo listo? Vamos a hacer un portal. Si valgas alrededor y recoges partículas de esencia solar, puedo canalizarlas para abrir el vacío magnetizante. Cuidado, las partículas de esencia solar pueden crear pequeñas tormentas solares que te lastimarán. Intenta esquivarlas. Ahora, Odette, utiliza tu vínculo con Juniper y corre como el viento. A ver, vamos a agarrar... Vamos a agarrar... Estos... 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 Ah, se van formando como cosas raras en el piso. Funciona, sigue así, Odette. Está en el cielo, pensé que iba a estar en la tierra. Aquí agarramos... Ay, no agarré esa. Agarramos estas. Estas... Ups, casi me voy. A ver, aquí hay otra. Aquí hay... Van desapareciendo, qué raro. Me encanta como hay otras jugadoras que están haciendo la misión igual que yo. Ay, me empujó a esta cosa. A ver, aquí hay... Otra, aquí hay otra. ¿Cuántas son? 200. Cada vez van apareciendo más esas cosas. Cada vez es más fuerte, no te detengas todavía. A ver... ¿Y qué están haciendo las otras chicas en lo que nosotros hacemos esto? ¿Qué no se dan cuenta que aquí estamos abriendo un hoyo en el cielo? Ni nada. Pero bueno, X. Voy a recoger esta. Falta... Hay una hacia allá. No te metas, no te metas. Sí. Acá hay otra. Sí, ahí hay otra. Ya, por favor, ya. Ah, mira, sí se ve. Ya. Por fin, por favor. No manches. Portalote. A ver. Lo hemos logrado. Parece que volvemos a estar en plena forma con Cortes. Hemos hecho algo mal, no ocurre nada. ¿Por qué no se soluciona? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Darkor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Darkor? No, puede ser. Está explotando Darkor. No, se cayó un tipo, no lo vieron. No manches. Pobrecito. Ese tipo no va a regresar hoy con su familia. Ese tipo, ese tipo era un padre. Y ahora no va, no va a regresar. Ha funcionado. ¿Alguien sabe hacia dónde se ha ido el Draconium? He sentido una especie de onda sísmica. Como si hubiera habido una explosión enorme, pero no sé dónde. Yo tampoco lo sé. Lo único que está claro es que esa cosa ha vuelto al lugar donde corresponde. O sea, le explotaron la base ahí a los vatos. Ha sido cosa tuya, Odette. Claro, tenía que andar por aquí, Von Blissen. De no ser por ti y tu yegua entrometida, nos habríamos salido con la nuestra. Perro ladrador, poco mordedor. Perro que ladra, no muerde. Soporta. No intentes hacerte lo interesante. Ese es mi rollo. Tiempo al tiempo, Soul Riders. Pagarán por esto cuando Garnock se levante. Cuando Garnock se levante, hija. Para encontrarlo vas a necesitar un barco de pesca. Garnock, ¿qué no es el pulpo gigante? ¿O es como un crack en una cochinada así con tentáculos? A no ser que quieran terminar como la general Nemain en el volumen 24 de las jinetes de Onistria. Es mejor que lo dejéis. Lautaco. ¿Qué? No, no me lo expliques, por favor. Tenemos otros compromisos. Adelante, Katia. Ya era hora. Me estaba ocurriendo con tanta chachara. Adiós. Hasta la próxima. No, pues qué perras. Mira, pueden hacer hielo en el agua. Deberíamos ir tras ellas. Sé nadar. Estás de broma, Starshine. Además, tenemos que recuperar fuerzas. Ni siquiera tengo claro que acaba de pasar, pero es la magia de Soul Rider más poderosa que he visto en mi vida. Acaban de salvar a los bosques de Hollow, el pueblo de Bailey y a los druidas y a nosotras. Solo es un pequeño vacío magnetizante que han abierto de día. Entonces, ¿a dónde habéis enviado todo el draconium? Yo, esto, nosotras. Un momento. ¡Aj! ¿Qué? Se está muriendo. ¿Qué le está pasando? Tranquila, respira hondo. Todo irá bien. ¿Te encuentras mejor, Anne? ¿Qué tratas de decirnos? Creo que sé el lugar al que el vacío magnetizante... Creo que sé el lugar al que el vacío magnetizante ha enviado el draconium. Tenemos que ir a un lugar elevado para ver nuestra obra. O sea que le llegó un presentimiento. No, me van a hacer escalar un cerro. No. No puede ser. Bueno, pues imagino que tenemos que escalar a ese cerro para ver el... Lo de Darkor. Así que tenemos que ir por Feargrove, escalarnos todo esto. Ok. Pues ni modo, voy a escalarme un cerro. Creo que hemos llegado al final de esta misión. Básicamente me tuve que trepar este cerro para ver lo que hemos hecho. ¿Qué se supone que estamos viendo? Debería estar ahí, en el horizonte. Linda, llevas encima los prismáticos, ¿no? ¿Los binoculares? Bueno, yo le digo binoculares. Por supuesto, un momento. Que lo saco de la alforja de Meteor. Para que podamos echar un vistazo. Ya que está, sácame una manzana, ¿no? La plataforma petrolífera está destruida. ¿Qué hemos hecho? ¿Y dónde está el petróleo? Debería de haberse filtrado en el agua. Ahora que lo pienso, ¿habéis visto o oído algún taladro extrayendo petróleo? ¿Por qué yo no? La plataforma petrolífera debe haber sido una tapadera para los malvados planes de Darkor. No me sorprende. Y ahora ha desaparecido. Después de todo lo que me hicieron. Soy mala persona por sentir algo de alivio. No sé. Pues ahí eres a la de los druidas. Porque los guardianes van a flipar en colores. No, piénsalo. Se sentirán aliviados. Era cuestión de tiempo que ocurriera. Y con algo de suerte. El portal que han creado para liberar a Garnock también estaría allí. Y el señor Sans se ha caído con la plataforma petrolífera. Tal vez estemos metidas en un buen lío. ¿Acabamos de desencadenar una guerra? No, creo que la hemos terminado. O sea que matamos al señor Sans. Oh, miniatura. Miniatura. Vamos a tomar unas fotitos. Ahora vamos a... Les voy a enseñar a dar un tutorial. Vamos a dejar un poquito esto. Vamos a apuntarlo bien aquí. Vamos a ver que salgan todas. Y un poquito de sol. Lo vamos a darle a profundidad de campo. Vamos a darle a mi caballo. Porque obviamente es lo más importante. Bueno, vamos a darle a mi. Porque así se lo miran un poquito estos demás rostros. Y ahora vamos a... Mi filtro favorito es el sepia. Así que así está bien. Y luego vamos a tomar la foto. Y ya está. A ver que nos dice Linda. Bueno, pues no hay tiempo para descansar. Iré a informar a los gritos. Poneos en marcha gente. Nos vemos. Y se oscurece la pantalla. ¿Qué es eso? Eso es un árbol. Árbol con morado. Adentro. Llegó. Ya está aquí. Está llegando. Tenemos malas noticias. Las All Riders han arruinado la destrucción del pueblo de Bale del que habíamos planeado. Y el Draconium. No hemos podido detenerlas. Las ha enviado... Lo han enviado a la plataforma petrolífera. Eso es todo. Patético. Sus errores no solo nos han costado el cuartel general. También la construcción del portal. ¿Y dónde estabas tú cuando ocurrió todo esto? Rizándote el pelo y perdiendo el tiempo con tu nuevo juguete. Basta ya. Ay no, se murió el viejo. Sigue vivo. Perder la plataforma petrolífera es un precio muy pequeño que pagar para que las All Riders crean que nos llevan ventaja. Se puede reconstruir la puerta de Adal que liberará a Garnock en este mundo. ¿Qué es este martillo? Cualquier intento por su parte de cambiar el rumbo del destino será en vano. El destino ha presagiado nuestro triunfo. Hemos esperado entre las sombras. Aguardando el momento perfecto para poner en marcha nuestro plan. Ha llegado el momento. Adelante general Malumi. ¿Sabes mi apellida Malumi? ¿Es un hacha o es un martillo? ¿Qué está haciendo? ¿Está loca? ¿Cómo? Salió la puerta. ¿Es esa la cuarta? ¿Así salió? ¿Parece un payaso? ¡Alzate! Dark Rider eriza y desata tu ira sobre nuestros enemigos. Te doy la bienvenida a esta dimensión, emisaria del caos. Ahora que nuestras filas están completas, podrá empezar la era de las Dark Riders. Esta será la fecha que marca el comienzo del fin de la Sol, Riders. ¿De dónde sale? O sea, ¿dónde tenía guardada la morra? Necesito que alguien haga un video de una hora explicándome. Y pues ya, ya se acabó. No, pues ya se acabó. Esto fue el fin. Pensé que me iban a poner un continuará, como siempre lo hacen, pero no, ya no, ya no, ya no, ya no es da igual. Bueno, pues eso fue todo. Tengo una duda. Eriza se llama la... La cuarta Dark Rider parece un payasito. Al parecer sí es totalmente diferente que Chío. ¿Se acuerdan de cuando anunciaron a Chío? Es muy diferente. No sé por qué andan cambiando cada rato el diseño. Pero no sé, ese es el diseño final. Sí da un poquito de risa. No le pudimos ver la cara. Pero sí da un poquito de risa. Pero bueno, ya está. Ya están las cuatro y quién sabe qué vayamos a tener que hacer en un futuro. Pero bueno, gracias por mirar este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!